Baby, lo siento Creo que dejé los preservativos debajo del asiento Cheque antes de llegar a tu casa Hice algo sospecha, ya tú sabes cuento Que tu hermano ayer usó por ir al puesto Si no te la creo, muera en el intento Si lo hiciera como yo, fuese todo perfecto Porque tu novio se acuerda de todo Aniversario con la hora y todo Déjate apagar la llama, en la cama es puro tramo Tú me quedas llamando, hijo Me llamo pa' que yo le dé Me llamo pa' que yo le meta Que la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Que yo le dé Me llamo, me llamo Me llamo pa' que yo le meta Que la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Dentrolo de tu zona, como pandillero O por el kiráter, como los joyeros Soy la música que mueve ese trasero Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Dicen que no sirvo pa' maná Por eso me coge, recoge y se va En la cama tengo crédito Por eso si la no está como en México Si no termina, dudo que me vaya Le doy hasta que ya tire la toalla Tengo el martillo, tengo el martillo que nunca falla Y tú siempre ready pa' la batalla Pa' que yo le dé Me llamo pa' que yo le meta Que la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llamo, me llamo Me llamo pa' que yo le meta Pa' que la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná La J y la M Díselo, Jonah Mix Mami, se escucha no en el radio